¡Hola amigos! Bienvenidos sean todos. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente en nuestros divertidos juegos de Loto Te Cambia la Vida! Les saluda Karen hoy lunes 13 de julio de 2015, ya son las 9 en punto de la noche. Y recuerda jugador que Loto quiere que tú seas el próximo millonario de Honduras con nuestro fabuloso super premio de 12 millones de lempiras. Y que serán sorteados este miércoles 15 de julio. Y como todos los días amigos también nos acompañan los observadores externos para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros juegos. ¿Y qué les parece si para comenzar la diversión de esta noche los dejamos con Marjorie y Pega 3? Muy buenas noches amigos y así es, llegó el momento de pegar y ganar con Pega 3. Acompáñenme a conocer rápidamente el primer número ganador de esta noche. Muy atentos todos porque este número seleccionado es el 13 segundo número. Muchísima suerte porque este número ganador es el 25. Conozcamos el último número seleccionado. Y este es el 41. Repito nuevamente los tres números afortunados de esta noche. Y son el 13, 25 y 41. Muchas felicidades. Hola jugadores y en esta noche también les saluda Ivonne. ¿Y qué les parece si preparan su boletito? Porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados. Pero no se les olvide pedir premiados mix en cualquier punto de venta loto más cercano. Así que todos muy atentos. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. Uno. Segundo dígito. Seis. El primer número premiado es el 16. A continuación conocemos el segundo número ganador, su primer dígito. Uno. Segundo dígito suerte. Cinco. El segundo número premiado es el 15. Una vez más repito los dos números ganadores de premiados para esta noche. Son el 16 y el 15. Felicidades. Mi queridos soñadores, sí les comento que en esta mañana el número ganador fue el 70 con su símbolo de sueños oro. Y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde el número ganador fue el 10 con su símbolo de sueños anillo. Y con este se entregó más de un millón de lempiras. Y como ustedes pueden observar en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 eferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 eferas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito y es el 2. Segundo dígito es el 8. Número ganador para la diaria en esta noche es el 28 con su símbolo de sueños gallo. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo derecho, carta astrológica escorpión. Otros números que le relacionan 44 y 23. Repito, el número ganador es el 28 con su símbolo de sueños gallo. Felicidades. Bueno chicas, nos despedimos de todos nuestros jugadores agradeciéndoles por su fiel sintonía. Amigos, recuerden que por tan solo 10 lempiras que inviertan en su boleto de superpremio pueden llevarse a su casa los 12 millones de lempiras que están en juego este miércoles 15 de julio. Así que no pierdas más tu tiempo y compra tu boleto ya y elige tus 6 números entre el 01 al 33. Que tengan todos una linda noche. Ok.